... Saludos, viernes 19 de junio, la información en 4 minutos en Digital 28 Televisión Almería. Es la imagen del día. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, apuesta firmemente por la agricultura almeriense. Así ha tomado posesión de su cargo como consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Local, María del Carmen Ortiz. Tras la toma de posesión del almeriense, Díaz ha apuntado que Ortiz hará un gran trabajo para que sigamos siendo punteros y referentes dentro de nuestra tierra, pero también fuera de nuestras fronteras. También es noticia hoy la sequía a la que se enfrenta el campo almeriense y el nombramiento del alcalde de Almería como miembro de honor del Colegio de Médicos. Ahora sí, comenzamos. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha apostado por Almería, con el nombramiento del almeriense María del Carmen Ortiz como consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Recordar que desde 2010 la Administración Autonómica no nombraba a un almeriense consejero, poniendo ahora con esta elección su claro apoyo a la agricultura de nuestra tierra. Díaz ha apuntado que el sector hortofrutícola de Almería no es solo un referente en el conjunto de la comunidad autónoma de Andalucía, sino en toda España. Y una almeriense como Carmen Ortiz, apostilló, hará un gran trabajo para que sigamos siendo punteros y referentes dentro de nuestra tierra, pero también fuera de nuestras fronteras. Volvemos a Almería y continuamos hablándoles de agricultura, porque el campo almeriense se enfrenta un año más a un verano muy duro, dado que las lluvias caídas durante este invierno y la primavera han sido nimias y los recursos hídricos están comenzando a escasear en las principales zonas de cultivo. Cuestión que está llevando a las comunidades de regantes a tener que buscar recursos para poder regar sus cosechas. Así, en algunos casos, se ha optado por ampliar los sistemas de almacenamiento hasta un millón de metros cúbicos su capacidad de embalse. Apuntar que la Comunidad General de Usuarios de Aguas de Almería acaba de abrir un plazo para que cualquiera de las organizaciones de regantes de la comarca del Bajo Andarax pueda solicitar los riegos de socorro para estos próximos meses. Les contamos ahora que el Colegio de Médicos celebra hoy la festividad de su patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro. Así entran los actos programados para esta fecha tan señalada. Va a tener lugar esta tarde el nombramiento del alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, como miembro de honor de este colegio. Acto que va a celebrarse en el Colegio de Médicos a partir de las 20 horas, aunque con anterioridad a las 19 horas tendrá lugar una misa en el Santuario de la Virgen del Mar. A apuntar que también se hará entrega de las Medallas de Oro Colegial a 7 médicos y se nombrará a dos colegiados de honor. El acto de clausura contará con la entrega de una placa a Jesús Enrique Olmo Gómez, así como el premio taurino, el quite providencial, a Jesús Martínez Ruiz, Jesús de Almería. Posteriormente a las 21 a 30 horas habrá una cena de hermandad que tendrá lugar en la Plaza Vieja. A partir de hoy comienza un fin de semana totalmente veraniego. La previsión meteorológica para hoy es de cielos poco nubosos con nubosidad de evolución variable en las sierras norte. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, oscilando entre los 19 grados la mínima y los 28 la máxima. Los vientos suplarán de componente este en la costa, amainando por la tarde aflojos, flojos variables en el interior. Y hasta aquí el tiempo de la información en Digital 28 Televisión. Nosotros seguimos informándoles en www.almeriacanal28.es. Buenas tardes.